¿Cómo es la doctora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Germán? ¿Romina? Buenas tardes, gracias. Estamos en comunicación con España, allí está el doctor Mario Leal. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo les va querido Germán, distinguida Ingrid, querida Romina? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, un saludo para ustedes y para toda su teleaudiencia, acá desde el aeropuerto Suárez Barajas de Madrid. Así que bueno, de acá les mando un cariño muy grande y muchas gracias por esta invitación, esta entrevista. Bueno, el doctor está trabajando sobre el tema de inteligencia artificial. ¿Usted habló con él algo sobre el tema? Así es, hemos hablado con el doctor Leal acerca de la incorporación de esta herramienta y sobre todo qué injerencia va a tener en la administración de justicia. Le preguntamos al doctor Mario Leal, ¿qué es concretamente la inteligencia artificial? Doctor, lo escuchamos. La verdad es que es muy interesante y muy importante la pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy en día todo el mundo habla de la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial es un proceso de carácter tecnológico por medio de la cual lo que se busca que a través de la tecnología, las computadoras, puedan realizar básicamente, según la mayoría de los entendidos, comprenden tres funciones. Entonces, la primera función es la de aprender, la segunda función de razonar y la tercera de poder comprender el entorno. Y, sobre la base de esa comprensión del entorno, poder realizar análisis de datos. ¿Por qué se le llama inteligencia artificial? Bueno, esta es una idea que no es nueva, es vieja, ya desde los años 50. Se viene hablando de este tema, de la posibilidad de ver, a través de la informática y de la robótica, procesos por medio del cual estas máquinas puedan realizar algún tipo de actividad muy parecida al razonamiento humano, con algún tipo de ventaja, según se está viendo. En este caso, consultarle si la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo humano, es algo que creo que es lo que más preocupa en la sociedad hoy en día. Así es, querida Romina, justamente una de las mayores preocupaciones que hoy en día tiene la humanidad es la posibilidad de que las inteligencias artificiales puedan, en cualquiera de sus aplicaciones, reemplazar a los seres humanos. Por ejemplo, hoy en día, perfectamente puedes hacer operaciones bancarias desde tu celular, desde tu teléfono móvil, sin necesidad de, por ejemplo, asistir al banco, poder hacer transferencias, en fin, una gran cantidad. Y eso implica, obviamente, personas humanas que no se encuentran ya trabajando. Pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucha similitud. Es decir, porque, una cosa es que se diga que la inteligencia artificial puede reemplazar en varias funciones laborales, pero lo cierto es que cada vez se va a requerir muchísima mayor cantidad de recursos humanos que se dediquen o que sepan poder gestionar, administrar estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque siempre está la previsión humana. Siempre detrás de la inteligencia artificial está necesariamente el fruto de la generación humana. Romina. Bien, continuamos ahora con la cuestión de seguridad. ¿La inteligencia artificial es segura o permite o facilita los delitos cibernéticos? Bueno, Romina, sí, el tema de la seguridad es básica, ¿no? Bueno, a ver, esta inteligencia artificial no deja de ser una tecnología y como una tecnología no deja de ser más una herramienta como puede ser cualquier otra. Como siempre decimos, la gente que está involucrada en tecnología es lo mismo que cualquier tipo de herramienta, un martillo que puedes utilizarlo para construir algo o también puede ser un arma mortífera para hacer un mal, ¿no? Un simple martillo, un cuchillo, etc. Bien, a esto no escapa tampoco la inteligencia artificial. Sí, es cierto que puede ser usada y de hecho ya había algunas especulaciones, algunas situaciones que han ido apareciendo, por ejemplo, de estafas por medios, si se quiere, por medios electrónicos, con capturas o robos de datos para poder utilizarlo, tomar datos de tarjeta de crédito, de tarjetas bancarias, hacer compras, etc. Bueno, en eso hay que tener la previsión, el cuidado. Para eso el propio sistema está generando también los niveles de alarma y de protección para ellos. La verdad que es interesante lo que está desarrollando desde España el doctor Mario Leal. ¿Otra pregunta? Sí, como no, muchas tenemos. A ver. Doctor, está iniciando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán una cátedra acerca del marco normativo de la inteligencia artificial. ¿Nos puede contar acerca de eso? Yo dirijo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán un centro, que es un centro de estudios e investigaciones de nuevas tecnologías y bioderechos. Dentro de ese centro de estudios e investigaciones está funcionando, funciona un laboratorio de inteligencia artificial, que es el segundo laboratorio en América Latina. El primero ha sido el de la uva y el nuestro es el segundo, que está realizando actividades realmente excepcionales en esta área del conocimiento. ¿Cómo se llega a través de esta generación? Bueno, la verdad que en su momento, cuando en el año 2018, la por entonces decana, la doctora Adela Seguí, planteó la necesidad en el claustro de la reforma del plan de estudio, a los efectos de poder, de alguna manera, encarar la evaluación institucional de Coneau a nuestras facultades de Derecho, ahí se vio la necesidad y tuvimos, junto con un equipo de docentes muy importante, la idea de generar una cátedra que estuviera tratando de estos temas actuales, ya no diríamos modernos, ni tampoco de futuros, sino el presente del siglo XXI, creo que del XXII también, que es el problema de la tecnología y su abordaje desde el punto de vista jurídico. Bueno, Romina, la búsqueda. Sí, para finalizar, siguiendo con el tema, preguntarle si la inteligencia artificial puede complementarse con la educación y qué va a pasar con el rol del docente. Este tipo de inteligencia, no solamente la inteligencia artificial, sino también todo lo que sea estos medios electrónicos, tecnológicos, sí sirven y sirven mucho en la enseñanza, ¿no? Y no hay que tenerles miedo porque son mecanismos novedosos, pero que nuestros alumnos los usan y saben usarlos muy bien. Por ejemplo, yo antes a mis alumnos les pedía que llevaran sus códigos civiles, que eran unos libros así de inmensos, y ahora yo les pido que ellos abren sus celulares y a partir de los celulares busquen tal norma, tal artículo, o inclusive que busquen algún tipo de jurisprudencia, y todo el mundo, bueno, abre sus mobiles y puede perfectamente seguir la jurisprudencia, la sentencia, etc. Y además, yo siempre digo que esto de tener todo el contenido en un celular, la información, una cosa es tenerla a disposición y otra cosa es incorporarla a uno, tenerlo a uno en nuestra propia memoria y en nuestro propio razonamiento. Yo siempre digo que es lo mismo que uno visitara una gran, una inmensa biblioteca, de esas bibliotecas clásicas de papel, y bueno, hay que saber dónde buscar, qué buscar, y cómo comprender la información que contienen esos libros. Lo mismo pasa acá. Gracias, doctor Mario Leal, gracias por su gentileza y siempre la buena predisposición para colaborar, apoyarnos en este programa. Bueno, muchas gracias Germán, el agradecido soy yo, por haber tenido posibilitado esta comunicación desde aquí, ¿no? Desde Baraja, desde Madrid. Así que muchísimas, muchísimas gracias a vos, a Ingrid y a Romina. Saludos. Muchísimas gracias, doctor. Romina, muchísimas gracias. A vos. Gracias por venir. Doctora, le agradezco muchísimo su participación. Gracias, un placer para mí siempre acompañarlos. Gracias. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.